Buenas noches, buenas noches, ¿qué ha dicho?, ¿cómo están ustedes?, me alegro, yo no, yo mal, no, vengo así, vengo alteriado, no, no, ya me lo había dicho mi padre, mi padre mira, me ha dado un solo consejo en mi vida y yo no le hice caso, me dijo, hijo mío, jamás te compres un coche, o sea, es peor que tú, o sea, que un hijo tonto, no, claro, porque aquel entonces no me gustó, no me gustó, no, papá, papá, no, no, yo no estoy tonto, no estoy tonto, papá, no estoy tonto, pero bueno, luego crecí y me di cuenta que algo de razón tenía, no solo algo, porque es que para mí que soy, que se quedó corto, lo que soy es directamente gilipollas por haberme comprado un coche, no, claro, porque es que se supone que un coche está muy bien, ¿verdad?, que te puede llevar a cualquier parte, no hay más que ver los anuncios, que subes la montaña para arriba, baja, los ríos para abajo, pero al final solo te lleva a un sitio, a la ruina absoluta te lleva, no, claro, basta con que te aparezca en el ordenador del coche, que te aparece, tim, 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 revisión, lo que es la tecnología, ¿verdad?, es una cosa que se me ponen los pelos de punta, tú antes te, hasta sabías que te tocaba revisión por el cartoncito escrito a mano, que te lo escribían con bol y te lo colgaban del intermitente con una gomita, ¿verdad?, qué mono, ¿no?, sí, te tocaba justo cuando se pudría la gomita, claro, no, no, es verdad, ahora no, ahora, ahora es que con tanto ordenador, tanto chin, chin, plim, bam, bum, una revisioncilla de nada te sale un ojo y con suerte uno de la cara, ¿no?, porque, claro, no digamos ya si te aparece, pim, 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 ah, ¿qué pone ahí?, ¿qué pone ahí?, habería en el motor, pero como habería en el motor, lo acabamos de comprar, llévelo a la casa, claro, con la casa no quiere decir la casa del fabricante, quiere decir la casa de la moneda, porque es que para pagar las revisiones prácticamente hay que emitir deuda al 5%, no sé si habéis estado últimamente en el taller mecánico, ¿veis estado últimamente?, yo sí, ayer mismo, qué casualidad, ¿verdad?, ayer estuve, hoy estoy aquí hablando de eso, bueno, total, que llego allí, un sitio de verdad, todo limpio, oliendo, alergía, eso que olía, alergía, me lloraban los ojos de repente, ¿qué es eso?, ¿qué es eso?, viene un tío vestido de blanco, impoluto, que es que casi brillaba poniéndose unos guantes de late, digo, madre mía, los que eran mecánicos de ahora tienen unas pintas que uno no sabe si viene a mirarte el coche o te tiene que poner así porque te va a mirar la próstata, ¿sabes?, no, no, casi, casi me bajo los pantalones, pero antes de ver la factura, que es que normalmente me los bajo después, ¿no?, no, luego que luego te pones a mirar por el taller, yo digo, ¿qué pasa aquí?, esto es raro, aquí no hay ninguna tía en pelotas, no hay tías en pelotas, no, pero no entre el personal del taller, que no estaría mal, no, digo en fotos, en fotos, ¿dónde están los calendarios?, esos calendarios con esas cachorras en bikini todas llenas de aceite, el culo en pompa, las bujías en la mano, ¿dónde está?, eso no, eso no, no, es que, parece gracioso, pero no, pero es que no, no era gratuito, esa mujer que estaba ahí, eso no estaba ahí porque sí, esa mujer semidesnuda estaba ahí por algo, estaba ahí pues para recordarte qué día era, ¿no?, bueno, también hay que reconocer que estaba para otra cosa, ¿no?, servía también para recordarte que de vez en cuando tienes que cambiar la bujía, ¿no?, ahora no, ahora las paredes del taller están llenas de diplomas, pero no de concurso de eructo, no, no, de haber estudiado, ¿sabes?, antes el mecánico era un tipo, pues que sabía más de coches que tú, ahora no, el mecánico es un tío que sabe más de todo que tú, ¿no?, tiene más títulos que un videoclub, mirad si tienen títulos, que es que yo creo que si la reina de Inglaterra, la mismísima reina y un mecánico, coincidiera, un mecánico de aluche, ¿no?, por ejemplo, por decir un sitio exótico, coincidiera en la entrada de un salón, de estos de protocolo, ella le tendría que ceder el paso a él, y luego que seguro que ella lleva las uñas más sucias, ¿no?, están muy subidos, muy subiditos los mecánicos, perdón del club de los mecánicos, pero están muy subiditos con tantos títulos, ¿no?, ya no te pregunta qué le pasa al coche para verte hacer el ridículo mientras tú le dices que te hace un ruidito, mire, yo pongo la llave y hace... Y el tío te dice mientras se descojona por dentro de esto, ¿podrías repetírmelo, por favor, que es que no acabo de identificarlo? Y tú, sí, sí, me parece... En la puta vida han detectado una avería por la imitación tuya, ruidito, pero coño. Dicen, diga el ambiente, ¿eh? No, es un trato humano, ahora es todo frío. Ayer llego y me dice, ¿qué avería le ha dado el ordenador del coche? Y digo, pues esa de ahí, ¿cuál? Esa de ahí, eso es lo que pone ahí, el 19.45, ¡eso es la hora! ¡Ah, no! No, no, el... Espere, espere. El 43. ¡Ah, las bujías! Tenía que haberla cambiado hace meses, pero ¿cómo no se dio cuenta? Digo, ¿cómo me voy a dar cuenta si habéis quitado el cartel de la Tien Pelotas, coño? No, no... Entonces va el tío y me dice, me pide permiso para subir al coche. Yo digo, sí, hombre, suba, suba, está usted en su coche. Coge, pone una funda de plástico en los asientos, que parece que eso es para no manchar el coche, pero en realidad es para no mancharse ellos, bueno. Luego coge y se lo lleva, se lleva el coche por unas puertas de estas abatibles tipo quirófano, que es que te prometo que me entró una congoja, me agarra el mecánico y le digo, por favor, mecánico, señor mecánico, no me mienta, diga, me va a volver a andar el coche, vamos, hombre, anda. Y el mecánico, el coche sí, otra cosa es que a usted le quede para gasolina, no, porque es que es un momento doloroso, te prometo que duele. Sobre todo porque va acompañado del presupuesto, claro. Antes del presupuesto se hacía de palabra, ¿no? Concretamente la palabra ufff, masiva. Ahora no, ahora, claro, ahora para evitar agresiones te mandan un SMS y a ti si te parece bien, tú tienes que mandar sí al 555 que no sabe si, si estás aceptando el presupuesto nominando a uno del taller, ¿sabes? Y luego, ¿qué? Y si luego te parece mal tienes que hacer lo mismo, pero cagándote en sus muertos, porque el coche hay que arreglarlo, ¿no? Mira, a mí todo esto, todo esto me hizo pensar en lo que me dijo mi padre, así que cogí y lo llamé. Papá, ¿cómo que quién es? ¿Quién va a ser? Te digo, papá, ¿quién voy a ser? No la liemos, escúchame, escúchame una cosa, tú tenías razón, tener un hijo tonto cuesta mucho dinero, sobre todo si tiene un coche, tú me podrías prestar mil euros que yo te lo devuelvo. Entonces, claro, él hizo lo que haría cualquier padre. Dijo, perdone, que se ha equivocado, ¿eh? Aquí no es... Buenas noches, señores, ha sido así.